El Congreso de Perú rechazó este viernes el adelanto de elecciones generales para diciembre del 2023 en medio de la grave crisis política y social que agita a la nación andina. Esta decisión además hace peligrar la permanencia de Dinamo Loarte en el poder. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Fracasa adelanto de elecciones en Perú. Dos ministros peruanos renuncian por considerar desproporcionada la respuesta del gobierno a las protestas. Más de 500 heridos y 18 fallecidos hasta ahora. Pedro Castillo permanecerá preso 18 meses para ser investigado por rebelión. Rusia sigue golpeando las infraestructuras de Ucrania. Al menos tres explosiones se han sentido en Kiev, Kharkov y Odessa, entre los otros objetivos de un nuevo amplio ataque de Rusia, dejando algunas áreas sin electricidad. Y la sobrina del líder supremo de Irán critica al régimen mientras se mantienen las protestas por todo el país, Farideh Morat Kani, es una de las miles de mujeres que protestan en Irán desde hace tres meses. El Pleno del Congreso de Perú rechazó este viernes un proyecto de adelanto de elecciones generales en el país para diciembre del 2023 en medio de la grave crisis política y social que agita a esa nación andina, con manifestaciones que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y el adelanto de comicios. Mientras tanto, Pedro Castillo permanecerá detenido hasta junio del 2024 para ser investigado por su intento de golpe de Estado. En las calles siguen las protestas. El saldo hasta ahora es de al menos 18 muertos y centenares de heridos. En Perú, al menos 18 manifestantes han muerto hasta este jueves en las movilizaciones de protesta contra el gobierno, nueve de ellos tras la entrada en vigor del estado de emergencia a nivel nacional y con la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía en la represión de los movilizados. Ante las muertes registradas del fin de semana pasado, la Policía Nacional había comunicado que usaría perdigones de goma para reprimir a los manifestantes en las protestas. Pero el actuar policial y las muertes recientes cuentan otra historia. Los policías nos han encerrado y nos han llenado de gas pimienta hasta transeúntes, mamás con niños, vendedoras, ambulantes, llenos de gas. Lo único que queremos es que se escuche la voz del pueblo. El pueblo pide restituir a nuestro presidente. La decisión del Supremo peruano de este jueves de dictar 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo dio alas a las protestas. Castillo permanecerá detenido mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre. La presidenta Dina Boluarte, sin embargo, defiende el despliegue de las fuerzas del orden que suma ya a más de 200 heridos en sus filas. Boluarte reafirmó su cometido con mantener el orden democrático. Que reafirmo mi compromiso de trabajar por la seguridad de todo el país. Ni la violencia, ni el radicalismo acabarán con un gobierno legal y legítimo. No hay espacio para el miedo, sino para la valentía, para la unidad y la esperanza de un país que merece más de sus políticos. El toque de queda nocturno ordenado por el gobierno peruano para 15 provincias se entra en vigor este viernes, mientras crecen las voces contra la presidenta Dina Boluarte por la muerte de los manifestantes y por la dura represión de las protestas. Y nos vamos ahora de inmediato a Lima, Rosmery Cueva, con más información para nosotros. Rosmery, el Congreso de Perú ha rechazado el adelanto de elecciones para diciembre del 2023. Un clamor de la gente en la calle. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se mantendrá Dina Boluarte como presidenta hasta julio del 2026? Silvia, estamos al exterior del Congreso en una sesión que se dilató por dos días. El Congreso rechazó este adelanto de elecciones para diciembre del 2023 al alcanzar solo 49 de los 87 votos que se necesitaba. Y este gesto ya ha empezado a traer reacciones. Sectores, especialmente de derechos humanos, han calificado al Congreso irresponsable e indolente por no responder a las manifestaciones que exigen unas elecciones anticipadas y que hasta el momento llevan 21 muertos y centenas de heridos. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo ha invocado al Congreso a que reconsidere esta votación porque probablemente lo único que podría traer es más enfrentamientos entre los manifestantes de la región sur del Perú. Rosemary, ¿qué solución? Sobre Dina Boluarte, aún es incierto saber si... Sigue, por favor. Te escuchamos. Sobre Dina Boluarte, lo que te comentaba es que aún no sabemos cuál va a ser su decisión o qué propuesta ella va a tener. Lo que sí es cierto es que cada vez hay más voces que exigen su renuncia, sobre todo por estos enfrentamientos que hubo ayer en Ayacucho, que dejó como saldo de ocho muertos. Y si bien el Congreso no ha aceptado estas elecciones anticipadas, tampoco ha propuesto una alternativa para especialistas, analistas políticos. Han señalado que una opción podría ser que Dina Boluarte renuncie al cargo de presidenta y que con esto se convoquen unas elecciones generales y que el Congreso asuma un gobierno de transición y que con esto se pueda acalmar un poco las manifestaciones. Rosemary, cuéntanos ahora cómo están las calles de Perú a esta hora, cuál es la situación allá en este país andino. En Lima aún se viven momentos de calma, en general las manifestaciones suelen darse a partir de las seis, siete de la noche, pero en las regiones sur, a pesar del estado de emergencia y del toque de queda, hay miles de personas que se están movilizando en regiones andinas como Ayacucho, Purímac, Cusco, Puno. Y el pedido ahora no solamente son las elecciones generales, sino también una renuncia de Dina Boluarte y de todo su gabinete, quien también ha quedado sin respaldo o sigue quedando sin respaldo porque hasta el momento son dos ministros los que han renunciado de la cartera de Cultura y Educación y no se descarta que en las siguientes horas haya más renuncias. Muchísimas gracias, Rosemary y Cueva. Estaremos pendientes de lo que está ocurriendo allí en Perú. Gracias. Y nos vamos ahora a Estados Unidos. La Cámara Baja aprobó un proyecto de ley sobre el estatus de Puerto Rico que autoriza la celebración de un referéndum vinculante para el futuro de la isla. La Cámara de Representantes dio su visto bueno a esta normativa por 233 votos a favor y 191 en contra. Reconoce que el estatus territorial de Puerto Rico limita el pleno desarrollo político de la isla. Es territorio estadounidense desde 1898 y está considerado un estado asociado con constitución propia, aunque Estados Unidos se reserva apartados como defensa o inmigración. La consulta dará a los puertorriqueños la posibilidad de elegir entre ser un estado de pleno derecho de Estados Unidos, la independencia o la libre asociación. Y vamos ahora directamente a San Juan de Puerto Rico. Ampliamos con la periodista Millie Méndez. Millie, este proyecto de ley podría abrir la puerta a un histórico referéndum con el que Puerto Rico puede decidir su independencia. ¿Qué reacciones ha levantado este proyecto allá en la isla? Es un proyecto, muchas reacciones diversas aquí en Puerto Rico, pero todos están celebrando el hecho histórico de que por primera vez es el Congreso quien dice, Puerto Rico, te vamos a permitir esta consulta, nosotros la avalamos y estas son las tres fórmulas que le vamos a permitir. Como muy bien explicaste en la introducción, estadidad, la libre asociación o la independencia. Estas son las tres fórmulas. Eso no había pasado antes porque antes pues se hacían consultas que se aprobaban aquí en Puerto Rico y luego el gobierno de Puerto Rico iba allá al Congreso a decirle, mira, nosotros votamos por esto. Como reciente se votó a favor de la estadidad, pero por primera vez es el Congreso quien dice, estas son las opciones que te voy a dar, ustedes entonces voten y de ahí seguimos el curso. Lo interesante de este proyecto que a pesar de que es histórico, hay que iniciar nuevamente el proceso en enero del 2023 porque va a haber un cambio en la Cámara Federal que ahora es demócrata, pero ahora en enero va a ser republicana. Así que se dio esta votación, se celebra porque crea un récord en el Congreso, ¿verdad? Pero entonces nuevamente en enero hay que comenzar todo el proceso bajo un nuevo Congreso republicano y entonces un Senado demócrata. Bueno, ¿y qué quieren realmente los puertorriqueños? ¿Convertirse en Estado, independizarse o la independencia con asociación libre? Aquí hay una mezcla de todo, pero en el último referéndum, la última consulta, ganó la opción de la estadidad y eso fue lo que salió a relucir, pero también aquí hay sectores que quieren una independencia y otros que se quieren quedar igual. Interesante también de estas fórmulas que dejaron fuera nuestro actual estatus, que es el Estado Libre Asociado, que para muchos esto es una colonia, ¿verdad? Porque el Congreso tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico, ¿verdad? Y por eso es que tenemos una Junta de Control Fiscal quien está decidiendo las cosas que se hacen aquí, pero nosotros no votamos por esa Junta, la impuso el Congreso. Ese es el nivel de poder que tiene el Congreso en Puerto Rico y los puertorriqueños lo que quieren es que se defina cuál va a ser nuestro estatus político, hacia dónde nos vamos a dirigir, que tengamos más poderes, ¿verdad?, sobre nuestro país y que no se impongan por parte de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Mili Méndez, desde San Juan. Gracias a ti. Bueno, y vamos ahora con otros temas. Rusia lanzó este viernes unos 70 misiles, sobre todo a Ucrania, especialmente sobre Kiev. Los ataques se cobraron dos víctimas mortales en la ciudad. También Kharkov resultó gravemente afectada. El jefe de la OTAN, Jensesh Toltenberg, advierte que Rusia se prepara para una guerra larga contra Ucrania, a quien la alianza seguirá suministrando armas, dice, hasta que el presidente Vladimir Putin entienda que no puede ganar en el campo de batalla. Rusia volvió a lanzar este viernes misiles sobre toda Ucrania, especialmente sobre Kiev. En la capital se vieron columnas de humo, consecuencia de uno de los peores bombardeos rusos desde el comienzo de su invasión. Los residentes de la ciudad se refugiaron bajo tierra al oír las explosiones. El metro de Kiev tiene algunas de las estaciones ubicadas a más profundidad del planeta, diseñadas para servir de refugio en ocasiones como esta. Con los trenes detenidos por los ataques, las estaciones se llenaron de gente en busca de seguridad y solidaridad. Este hombre entona canciones populares ucranianas para ayudar a mantener el ánimo. Muchos ya están acostumbrados a pasar tiempo en los refugios. No me sorprende. Así es como vivimos ahora. Es una guerra, una guerra de verdad. Llevo aquí sentada unas tres horas. Quiero irme a casa. Las autoridades ucranianas afirmaron que Rusia lanzó un total de 70 misiles por todo el país, aunque la mayoría fueron derribados por las defensas antiaéreas. Los ataques se cobraron dos víctimas mortales en la ciudad de Krivo y Rok. También Kharkov resultó gravemente afectada. Sus infraestructuras sufrieron daños que las autoridades calificaron de colosales. Atacar nuestra infraestructura energética para que la población sufra durante el invierno constituye un genocidio de nuestra nación ucraniana. Pero nuestra moral es extremadamente fuerte y nunca nos rendiremos. No se espera que los ataques disminuyan en las próximas semanas. De hecho, el ejército ucraniano cree que Rusia lanzará otra ofensiva a comienzos de año para intentar tomar Kiev de nuevo. En Irán, el régimen teocrático rechazó este viernes el nuevo paquete de sanciones impuestas al país por la Unión Europea. Esto cuando se cumplen tres meses desde que la muerte de la joven Masha Amini, bajo custodia policial, desatara una ola de protestas sin procedentes a la que Teherán ha respondido con miles de detenciones y cientos de fallecidos. Los tribunales han condenado a muerte a 11 personas vinculadas con las protestas. Ejecutaron a dos la semana pasada. Entre los detenidos hay familiares cercanos al Ayatollah Khamenei. Su sobrina Farideh Murat Khan es una de las voces más críticas con el líder supremo. Y ampliamos ahora la información con el profesor del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar, Luciano Saqqara. Señor Saqqara, las protestas no cesan a pesar de la represión y se volvieron rápidamente en algo transversal con la implicación de hombres jóvenes iraníes. ¿Está el régimen iraní subestimando el poder de las protestas o están convencidos de que van a conseguir reprimirlas? Bueno, lo cierto es que a pesar de la duración de tres meses de protestas y de la intensidad que han tenido y de los dispersos que han estado en todas las ciudades iraníes, lo cierto es que el sistema político se mantiene estable y no ha habido una amenaza muy grande acerca de la estabilidad de la élite política. Por lo tanto, el gobierno ha conseguido por ahora, con esta represión, disminuir el impacto que hasta ahora han tenido las protestas, si bien es esperable que haya algún tipo de negociación futura porque ningún sistema político puede sobrevivir únicamente usando la represión. Bueno, el régimen iraní es desconocido desde fuera. ¿Hay fracciones internas que puedan mover también algún tipo de cesión? Bueno, el reformismo político que ha tenido la presidencia en el 97 y otra vez contribuyó con que Rohani fuera presidente es la única fuerza de oposición dentro del sistema que podía capitalizar un poco en estas protestas, pero se ha mostrado bastante fuera de la escena política. No han capitalizado en estas protestas, si bien han intentado avanzar en algunos temas, como la disolución de la policía moral o el tema de los derechos de las mujeres, pero los únicos que han intentado capitalizar la protesta han sido desde afuera, principalmente el hijo del Shah y los muyagirijal, que ninguno de los dos tiene ningún tipo de peso interno en Irán, por lo tanto es muy difícil ver que hay una fuerza política capaz de continuar con esta movilización. Claro, usted acaba de nombrar derecho de las mujeres. Le pregunto, ¿es necesaria más presión internacional para sanciones, para que se escuche realmente en Irán a sus mujeres? El problema es que las sanciones como sistema de presión internacional nunca han funcionado y con respecto a Irán muchísimo menos. Irán ha estado bajo sanciones internacionales desde el año 79 y a partir del 2006 muchísimas más sanciones han aplicado por el tema del programa nuclear, por parte de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de Estados Unidos, y prácticamente lo único que han conseguido es fortalecer más a la élite política, han perjudicado a la población y han conseguido incluso que gran parte de la población iraní descrea de las intenciones de la comunidad internacional cuando lo que se ataca a veces es algo que tiene que ver con el tema nuclear. Y claro, ahora es muy difícil pensar que la población iraní vaya a esperar que haya más sanciones para conseguir cambios políticos internos. Lo que tienen que hacer los iraníes es tratar de forzar cambios internos dentro de su propio país y apoyado por las fuerzas políticas de su propio país porque la injerencia extranjera no es algo muy bien visto. Interesante su análisis. Muchísimas gracias, Luciano Sacara. Y vamos ahora directamente a la economía. Rosa Casals. ¿Qué tal, Silvia? Y de nuevo Elon Musk en la actualidad porque parece que ahora ha cruzado una línea roja ya que tanto Naciones Unidas como la Unión Europea han criticado su último movimiento en Twitter. La Comisión Europea ha amenazado este viernes con la posibilidad de sancionar a la red social por la suspensión de las cuentas de varios periodistas que cubrían a su propietario, Musk. La ley de servicios digitales en Europa, que se empezará a aplicar a partir del próximo año, obliga a las grandes plataformas a ser más transparentes y salvaguardar la independencia de los medios. Twitter ha comenzado a poner a algunos usuarios en una lista negra. La compañía suspendió cuentas de periodistas que cubrían la actualidad sobre Twitter, incluida su reciente adquisición por parte de Elon Musk por 44 mil millones de dólares. Redactores de New York Times y Washington Post, entre otros, vieron bloqueadas sus cuentas por Musk, quien se describió como un absolutista de la libertad de expresión. Musk justificó las suspensiones por la publicación sin su permiso de su ubicación en tiempo real, lo que, según alegó, pone en peligro su seguridad y la de su familia. La medida ha generado rechazo entre los usuarios y una dura advertencia desde la Unión Europea. La suspensión arbitraria de cuentas de periodistas en Twitter es preocupante. La Ley Europea de Servicios Digitales exige respeto por la libertad de prensa y los derechos fundamentales. La Ley de Libertad de Prensa lo refuerza. Musk debería saberlo. Hay líneas rojas y pronto sanciones. La norma exige a las compañías que prestan servicios a internautas europeos a cumplir normas estrictas en materia de algoritmos manipuladores, desinformación y otros posibles peligros en la red. Pero no entrará plenamente en vigor hasta en marzo. La nueva ley permitiría a la Comisión Europea imponer multas de hasta el 6% a las empresas que la infrinjan. En casos extremos, podría solicitar a un tribunal que suspenda completamente el servicio. Aún está por ver si la compra de Twitter por parte de Musk acaba en éxito. Sea como sea, los reguladores europeos afirman que lo último que quieren ver son ataques a la libertad de prensa. En la última ronda de represalias de la Unión Europea contra el Kremlin este jueves, Bruselas añadió a 144 personas y 48 empresas rusas a la lista de individuos y entidades sancionadas, entre ellos diversos bancos. Las sanciones que los países occidentales han ido aplicando a Rusia desde la invasión de Ucrania se dejan sentir en la economía rusa, si bien el país sigue manteniendo el tipo. Según cifras publicadas esta semana por la agencia rusa de estadística Rostat, el Producto Interior Bruto del país cayó un 3,7% en el tercer trimestre. Esta cifra sigue siendo inferior a las previsiones de los analistas que en noviembre esperaban una caída más acusada, en torno al 4,5%. ¿Qué suponen para el Kremlin estas sanciones? Hablamos con Ricardo Marquina en Moscú. Ricardo, ¿qué tal? Muchos saludos. ¿Qué efectos espera que tengan estas nuevas medidas restrictivas en la economía rusa? Bueno, evidentemente es muy complicado decirlo porque el carácter de las sanciones europeas son generalmente muy puntuales. Atacan a personas concretas, a entidades concretas, no a estructuras a nivel global de la economía rusa como sí hacen las contrasanciones rusas que son indiscriminadas a sectores completos del mercado europeo. Será prudente esperar al menos dos o tres meses para saber cuál va a ser el efecto, pero si la economía está por ver, lo que sí que es contundente es ese veto a la tecnología iraní que tiene un efecto directo en el campo de batalla, esos drones iraníes de los que hemos hablado tantísimo, si estas sanciones consiguen frenar la llegada de ese armamento y también de misiles balísticos iraníes a Rusia, será seguramente un triunfo de estas sanciones. En cuanto al económico, yo creo que es prudente esperar entre tres meses y medio año para saber cuál es el impacto real en la economía del país. Ricardo, tras la invasión de Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos han ido imponiendo sanciones como la limitación de importaciones y exportaciones o el agravamiento de la escasez de personal o las dificultades para el suministro de piezas de recambio en su industria. ¿De qué forma se sienten estos efectos en el día a día de la gente? Bueno, en los precios, sé que no es algo único de Rusia, que la inflación es global, pero los precios han subido muchísimo en este país, en algunos productos más del 40% y la escasez, sobre todo, de medicinas, de todo aquello que es extranjero. Medicinas, Rusia no produce muchas de las medicinas que consume, productos cárnicos, productos de alimentación para animales, para mascotas, ha subido el precio apenas puedes encontrar cierto tipo de productos. Y luego, uno de los efectos es, estos incendios que estamos viendo últimamente en Rusia son debidos a que Putin dio una orden de que no hubiese, de rebajar los requisitos para grandes zonas comerciales, de los requisitos de seguridad, ya que era muy difícil cumplir la legislación vigente el año pasado por efecto directo de las sanciones. Y estamos viendo que hay cantidad de incendios en zonas comerciales porque no se pueden llevar a cabo estos registros de seguridad, estas comprobaciones de que todo está en orden. Con lo cual, los rusos, desde hace ya, yo diría, que tres, cuatro meses, sienten ya directamente en su día a día cotidiano el efecto de las sanciones. Volviendo a la economía del país, los últimos datos muestran que la caída del PIB en el tercer trimestre fue mucho menor de lo esperado, un 3,7%. ¿Cómo está consiguiendo el país mantener el pulso a las sanciones de Occidente? Bueno, por partes. Rusia es una economía bastante sólida, sobre todo porque es una economía de base, es una economía, como todos sabéis, de hidrocarburos, con lo cual, si la venta de hidrocarburos falla en el lado europeo, que evidentemente es su principal cliente, y eso se nota en las arcas del Estado, pues Rusia puede suplirlo vendiendo a un precio muy barato muchísima cantidad a países como India o China, que es lo que está haciendo, con precios casi regalados, pero tanta es la cantidad que vende que puede nutrir sus necesidades económicas. Por otra parte, Rusia, cuando vio venir las sanciones, puso una serie de mecanismos para proteger sus mercados, que en cierta manera han funcionado, pero tengamos en cuenta que las cifras que manejamos en Rusia son las cifras que siempre da el Estado ruso, con lo cual hay que tomar esas cifras con muchos entrecomillados, porque recordemos que es el país que hasta el 23 de febrero aseguraba que no iba a atacar a Ucrania, con lo cual no son cifras que podamos dar por seguras. El país está prácticamente en recesión, la economía está golpeada, pero es una economía robusta, una economía que vende hidrocarburos, una economía a la que difícilmente podrán hundir de manera definitiva. Ricardo Marquina, muchísimas gracias por ponernos en contexto estas sanciones de Occidente contra Rusia. A vosotros. Y hasta aquí la economía, Silvia. Más noticias. Así es, vamos directamente a Francia. Diez personas murieron allí en el incendio que se desató en un edificio de vivienda cerca de la ciudad francesa de Lyon. Entre las víctimas hay cinco menores. Varias otras personas resultaron gravemente heridas. Según las autoridades, el incendio comenzó hacia las 3 de la madrugada en la planta baja y se propagó a los niveles superiores del edificio de siete plantas. Unos 170 bomberos fueron movilizados y finalmente consiguieron apagar el fuego. Y aquí en Berlín, dos heridos y más de 300 evacuados. Ese es el balance del suceso que terminó dejando además un escenario dantesco hoy en la capital alemana. El motivo, el estallido del acuario cilíndrico más grande del mundo que está situado en el lobby de un hotel en una zona turística del centro de Berlín. 15.000 peces tropicales y un millón de litros de agua salieron en tromba. Los videos grabados por los clientes del hotel permiten hacerse una idea de la tragedia. Más de un centenar de bomberos acudieron al lugar del incidente que dentro de todo lo malo ocurrió afortunadamente a primera hora de la mañana cuando la gente todavía dormía y los comercios estaban cerrados. Dos personas heridas, 1.500 peces muertos y además el susto por lo que podría haber pasado. El Aquadome era la atracción en otra gran atracción turística como es este acuario frente a Alexanderplatz en el centro de Berlín. Se trataba de ir ascendiendo lentamente en un elevador con una vista de 360 grados rodeado de miles de peces como si uno estuviera realmente dentro del agua. Por eso, para quien estuvo allí, son aún más impresionantes las imágenes de esa estructura totalmente destruida por causas que aún se están investigando. Se menciona como posibilidad la fatiga de materiales. También se están evaluando posibles daños estructurales en el edificio y en otros edificios contiguos. Estuvo aquí también, por supuesto, la alcaldesa de Berlín, Francisca Giffey, que mencionó la suerte de alguna manera de que esto haya ocurrido temprano en la mañana. En la mañana, da miedo pensar si esto hubiera ocurrido en otro momento del día con más gente circulando por el poder de daño de los vidrios rotos y de esa masa liberada de una sola vez de mil toneladas de agua. Bueno, ese era el reporte de nuestro compañero Andrés Goldschmidt que estuvo esta mañana allí en el lugar. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.